Tres muertos y un herido, fue el saldo que dejó este sábado un enfrentamiento armado entre civiles y fuerzas estatales, en el municipio de Río Blanco, Veracruz, frente al Campo Cidosa y Tienda Plamad. El violento episodio se registró alrededor de las 15.50 horas, cuando elementos policiales marcaron el alto a una camioneta Honda, color oro, a la altura del entronque Vicente Guerrero. El conductor de la unidad no acató la orden y se inició una persecución. Los tripulantes de la camioneta comenzaron a detonar sus armas de fuego contra los elementos policíacos, quienes repelieron la agresión, en la cual perdieron la vida dos mujeres y un hombre. Trascendió que además un individuo fue detenido y dos más se dieron a la fuga. El enfrentamiento se dio luego que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, localizaron una casa de seguridad a escasos 100 metros de la escuela primaria Cuauhtémoc, donde no se reportaron personas detenidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!